¡Gracias! 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 Ayudame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más siendo insensible Tanta necesidad, oh Jesucristo, ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón, no quiero vivir más siendo insensible Tanta necesidad, oh Jesucristo Te pido la paz para mi ciudad, te pido el perdón por mi ciudad Ahora me humillo y busco tu rostro, a quien iré Señor sino a ti Te pido la paz para mi ciudad, te pido el perdón por mi ciudad Ahora me humillo y busco tu rostro, a quien iré Señor sino a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!